hola hola gracias gracias a todos gracias a todos gracias los quiero mucho hola me llamo favorita yo recién estoy empezando mi canal voy a dejar de todo locuras retos con mi hermano tutoriales inventos que te van a beneficiar tu vida todo voy a hacer espero que me apoyen en este canal que recién lo he creado y como que soy nuevo siendo youtuber así que ayúdenme apóyenme por favor se los pido con mucha gracia y sobre todo vean mis vídeos si les gusta suscríbanse y nada más ustedes desde que empecé mi canal desde que empecé mi canal todo está mejor para mí y espero que me apoyen porque soy nuevo y hasta luego voy a grabar vídeos y todo así que así que hasta la vista y y sí 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 Gracias por ver el video.